Hola de nuevo vampirillos, aquí os traigo otro video fornete, vamos a ir con el box diario, entramos en código de isla y ponemos el siguiente código partida privada a jugar e empieza en el nivel 81 con casi 17.000 para el siguiente nivel, vamos a ir a la zona de los portales, parte derecha y en la esquinita vamos a hacer un gesto, nos teletransporta aquí esperaremos entre 10 y 30 minutos, yo siempre espero 30 para conseguir la máxima experiencia, pulsamos el botón y vamos hacia el portal para cruzar, el botón es para recibir experiencia FK, giramos hacia la derecha donde está la sombría, en cada esquinita hay un objeto, así que llegamos hasta la sombría, podéis usar el lanzaventosas o venir caminando normal y en la esquinita vamos a mirar hacia arriba y tendremos el primer botón, lo vamos a pulsar, nos teletransporta aquí, ahora haremos uso del lanzaventosas, nos vamos a enganchar y vamos a venir por esta parte exactamente, ahora caemos por el huequecito, es un poquito hacia la izquierda, venimos a la zona de las mesas y en esta de aquí vamos a subir, vamos a la silla y miramos arriba por nuestra cabeza más o menos, encontraremos el primer botón que nos da experiencia, mirad como va subiendo, vamos a cruzar siempre por el portal central, ahora giraremos hacia la izquierda donde está el cubo, lo mismo para llegar más rápido usamos el lanzaventosas, nos vamos siempre a la esquinita y en esta ocasión miraremos hacia abajo, vamos a pulsar este botón que nos teletransporta a otra zona, ahora vamos a avanzar recto y aquí nos vamos a enganchar en la parte de fuera del círculo, vamos un poquito hacia la derecha, bajaremos con cuidado al siguiente solo y en la parte derecha encontraremos un extraterrestre, así que vamos a llegar a él, pulsamos el botón, cruzamos el portal central una vez más y ahora giraremos hacia la izquierda dos veces, en esta ocasión vamos a ir a la esquinita que tiene el toldo, no es la sombrilla, es el toldo, vamos a la esquinita, miraremos para arriba y encontraremos el siguiente botón, lo vamos a pulsar, nos teletransporta y nos vamos a enganchar en las escaleras para entrar por la puerta, la abrimos, vamos hacia la izquierda a las escaleras, nos agachamos para bajar y ahora vamos como a la zona de los comandos, a esta zona de aquí, en la esquinita tendremos como un mini sillón, vamos a pulsar su botón y ahora cruzaremos de nuevo el portal, tiramos dos veces hacia la derecha e iremos hacia la esquinita que tiene el cartel, miramos hacia abajo, pulsamos el botón que nos teletransporta, nos damos la vuelta hacia el bloque este naranja, abrimos la puerta que hay en este lado, izquierda, vamos a subir por las escaleras y luego nos giramos hacia la derecha, en esta esquinita tenemos el siguiente y último botón, lo pulsamos, nos lleva a la zona principal y ya sabéis que cada 10 minutos jugados son 100 monedas, giramos hacia la derecha y las canjeamos 10, 50 o 100, como queráis, ya hemos subido algo más de dos niveles, ya sabéis que os podéis quedar FK y según el tiempo conseguir un par de niveles más o volver a la sala y repetir el bug. Y ya esperad aquí los 30 minutos, van a pasar ya, aquí me ha dado la experiencia, vamos a ver cuánto consigo, este es el primer botón y mirad cómo está subiendo ya la experiencia, continuamos y casi 90.000 y ahora mismo se me acaba de reiniciar el contador, estamos con el último botón, ya sabéis que nos queda simplemente lo de las moneditas y vamos a ver cuánto subimos. Pues finalmente más de dos niveles, entre las dos veces pues unos cuatro niveles y medio más o menos, ya sabéis que os podéis quedar FK y también lo podéis repetir si queréis, así que espero que os haya gustado y nos vemos con las misiones de mañana. Dale a like y suscríbete si quieres más, nos vemos muy pronto, vampirillos, adiós.